El tema de las tasas, tal cual lo habíamos indicado y se aprobó en la última sesión del Consejo, por tarifaria, todo lo que es impuestos que sean abonados durante el 2020 va a ir a valores del 2019, a valores de tarifaria de 2019. Quienes no abonen durante el 2020 pagarán esas tasas a valores de la tarifaria que tiene un 25% más. ¿Cuáles son las categorías que están contempladas en este beneficio? Y tenemos la tasa de la propiedad, servicio de agua, carnet y las libretas sanitarias. Por tarifaria es un porcentaje de la evaluación de la tabla de ACARA, entonces directamente no entra dentro del concepto de la tarifaria, está atado a otro valor. Los medios de pago se conservan todos los mismos a través de Pagolink, Red Banelco, tarjetas de crédito, hay convenios con tarjeta cordobesa y tarjeta Visa Bancor de seis cuotas sin interés, se está rehabilitando el convenio de las seis cuotas con Banco Macro y bueno, obviamente está la posibilidad de la ordenanza moratoria de abonar con la reducción de intereses. Estamos trabajando en la adecuación de los sistemas precisamente para que se vea contemplado la posibilidad de pagar a valores 2019, de que se haga el descuento correspondiente, se están ultimando detalles, se están haciendo controles para que no salga con ningún desvío y calculamos que ya para la semana que viene estarán disponibles en Red Link, Banelco y los edulones puerta a puerta, ¿no? Bueno, nuestro plan de gobierno es precisamente este, volver a valores 2019 en ciertas tasas, como lo aclaré, que era inmobiliario, la libreta sanitaria, carne de conducir, agua. Y nuestro plan de gobierno se basa básicamente en cinco razones, en cuatro razones. Primero, lograr un sistema de regularización de deudas a través de esta ordenanza moratoria que se aprobó el pasado viernes. Las multas también, la posibilidad de abonar las multas con una reducción del 50% quienes se presenten voluntariamente al juzgado de faltas y de ahí el saldo poderlo realizar hasta en 12 cuotas sin interés. Y, bueno, se implementa una fuerte reducción en todo lo que es el gasto público. La base va a ser el ahorro en las compras, por ejemplo, en papelerías, viáticos, combustible y demás, en donde se diseñó todo un plan que contempla comprar con la misma calidad, pero con una cotización en precios mucho mejor. Y se ha diseñado, se ha creado el área de la dirección de compras, donde se ha diseñado un programa de registro de proveedores, en donde cada proveedor se presenta, presenta su situación ante el municipio y luego ante cada rubro se pide una cotización y quien cotice el mejor precio, a igual calidad, vuelvo a repetir, será contratado.